¡Araña! 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 Hoy cobrás menos, eh. Hoy cobrás menos. ¡Araña! Dale, vamos. Esto es un equipo, loco. Y sin equipo no se logra nada, papá. Es así de frente. Esto es lo que vamos a hacer ahora. De violadores. Es mucho más famoso que todos los temas que ustedes conocen. Y es este. ¡Araña! 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 ¡A ver, chucán! 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 ¡A ver, chucán!